hola que tal amigos como están sean bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de este canal bueno muchachos en el día de hoy tenemos por acá se trata de un samsung a 31 que ha venido para cambio de visor el visor de la cámara entonces en el día de hoy vamos a hacer este procedimiento voy a estarles hablando un poco sobre este trabajo que vamos a estar realizando para hacer este procedimiento de utilizar un bisturín punta de lanza que es un bisturín con una punta muy fina que nos va a permitir trabajar de una manera muy cuidadosa también voy a estar trabajando debajo del microscopio para poder tener una mayor precisión y cuidado al momento de empezar a extraer este visor ya que vuelan muchas esquirlas de vídeo y puede ser peligroso con la vista así que bueno vamos a estar haciendo este procedimiento como usted lo puede observar está el partido hay que tener mucho cuidado en no ir a radiar las cámaras así que empecemos ahí les voy a estar mostrando todo el proceso como recomendación siempre que se les parta el cristal de la cámara de sus teléfonos si se les rompe por completo procuren colocarle una cinta transparente y mandar a hacer esta reparación lo antes posible ya que si ustedes se demoran mucho con la cámara expuesta va a empezar a entrar mugre entrar polvo y que ocasiona esto primero que la cámara se ensucie se raye y que ya empiecen a aparecerle manchas negras al tomar la foto segundo el enfoque se le daña a la cámara entonces a veces por descuido bueno dejamos que esto ocurra ya cuando el cliente se acerca a hacer el cambio del visor resulta que ya la cámara está dañada ya tiene que hacer una inversión muchísimo mayor que la inversión que tendría que hacer el cambiar solamente el cristal de la cámara el precio de esta reparación esta reparación tiene un costo de 50 mil pesos 55 dependiendo el lugar donde usted le hagan esta reparación la verdad no es costoso es muy económico para realizar este procedimiento no necesitamos destapar el teléfono lo podemos hacer externamente teniendo muchísimo cuidado al terminar de retirar el cristal tenemos que hacer una muy buena limpieza sacar todas las boronas de vidrio y mugre que puedan haber para que no nos vaya a quedar con algún problema la cámara tenemos que soplar limpiar con una brochita bien el área y limpiar las cámaras una por una y verificar en el microscopio que las cámaras estén completamente limpias luego de haber realizado una correcta limpieza el siguiente paso es aplicar el pegamento en este caso estoy aplicando en pegamento en silicona especial para este tipo de visores y para pantallas así que realiza la aplicación del pegamento sin aplicar mucho sin excederme colocando lo justo por último lo que nos restaría sería colocar el nuevo cristal de cámara y el limpiar algún exceso de pegantes si ha ocurrido así que bueno amigos ese ha sido el procedimiento de cambio de cristal de cámara de la samsung a 31 para la mayoría de los dispositivos es similar es un procedimiento que no desde que las cámaras estén buenas no hay ningún problema en realizarlo así que bueno eso ha sido todo por este vídeo sirvió a gustar ya sé que puede darle like compartirlo y como siempre nos vemos en un próximo vídeo i've seen things that you wouldn't believe i was lost until i found that i'm invincible nobody don't bring me down here we go i'm invincible nobody's gonna bring me down i'm invincible nobody's gonna bring me down